Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. El Espíritu del Señor llenó la paz de la tierra, aleluya, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Álvaro Bravo de Anda, María Ochoa Silva, Carmen Villarruel, Rafael Villarruel, Cuquita Castellanos, Rosy Chávez. Pedimos también por la salud y las necesidades de la familia Ramírez García, Virginia Álvarez, familia Hernández Bolaños, Bertalicia Cisneros, familia Morán Cisneros. Pedimos por cada uno de ustedes sus necesidades. Para disponernos a participar de esta Eucaristía, pidamos al Señor que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor de la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de los pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que nunca dejas de glorificar la santidad de aquellos siervos tuyos que te son fieles. Haz que el fuego del Espíritu Santo nos encienda en aquel mismo ardor que tan maravillosamente inflamó el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo, Bien saben cómo me he comportado entre ustedes, desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad, en medio de penas y tribulaciones, que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Pero la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes, a quienes he predicado el reino de Dios, volverá a verme. Por eso, declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Palabra de Dios. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra que tu amor preparó para los pobres. Reyes de la tierra, cánten al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Aleluya, 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 aleluya. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique y por el poder que le diste sobre toda la humanidad de la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos. No te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Dar nombre a una persona no es sólo una cuestión legal, no es sólo una cuestión cultural. El nombre le da identidad a la persona, identifica a la persona. Por eso va mucho más allá. No es lo mismo decir que yo fui atendido por un doctor a decir que fui atendido por el doctor fulano de tal, con el nombre. No es lo mismo decir que un maestro atiende a tus hijos como papá o mamá a decir que el maestro fulanito de tal se identifica a la persona. Y el conocer el nombre de la persona nos otorga a nosotros como ese cierto poder, esta capacidad no sólo para identificar, sino para invocar, para llamar al otro. Si yo quisiera hablarle al maestro, tendría que conocer el nombre, el maestro fulano de tal. Por eso conocer el nombre genera en mí como esa capacidad para poder llamar al otro. Hoy Jesús en el texto del Evangelio nos revela que Él ha dado a conocer el nombre de Dios a los hombres. Y esto nos da la posibilidad de invocar a Dios. Si anteriormente nuestros antepasados buscaban a la divinidad, buscaban a ese ser superior a través del sol, a través de la luna, a través de la naturaleza, de los elementos, ahora Jesús nos saca del error y nos dice yo he manifestado tu nombre Padre a los hombres. Nos da esta posibilidad de poder invocarlo e invocarlo como Padre. De manera entonces es que cuando Jesús nos dice que nos ha revelado este nombre de Dios como Padre que le podemos llamar así Padre, nos crea este exceso, esta posibilidad de entablar esta relación con Dios. Y Dios no ejerce sobre nosotros. Como Papá sólo un poder dominador, no. Sino que como Papá el poder que Él ejerce sobre nosotros es un poder de amor. nos ama y que se revele a nosotros como Papá nos da entender que Él quiere estar en relación con su criatura, que quiere estar en relación con nosotros. Por eso hoy la invitación es a no tener miedo a invocar a Dios como Papá, a no tener miedo a entrar en esta relación con Él. porque en la presencia del Señor no hay un juicio, Él no es el que me va a juzgar, su presencia es la que me causa paz. A no tener miedo a estar bajo la mirada de Dios porque su mirada que me conoce no es una mirada solamente escrutadora, no. Es una mirada de consuelo que me genera mi paz, que me genera mi tranquilidad. No tengamos miedo entonces hoy a entrar en esta relación con el Señor, a invocarlo, a invocarlo como Padre, sabiendo que Él está siempre como buen Padre del Cielo, queriendo entrar en relación con nosotros. No tengamos miedo a invocarlo, no tengamos miedo a su mirada, no tengamos miedo a su presencia. Su poder para nosotros es de amor, nos ama y quiere estar siempre en relación con nosotros. Que Él nos conceda esta gracia, que esta posibilidad que Jesús nos ha concedido al revelarnos su nombre nos ayude y nos fortalezca. Que así sea. que Él nos ha concedido y nos ha concedido a su presencia. Que Él nos ha concedido a su presencia. Queridos hermanos, en la alegría de esta Pascua, oremos insistentemente a Dios nuestro Padre, que se digne atender nuestras humildes oraciones, como escuchó las súplicas de su amado Hijo. Y digámosle llenos de confianza, por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Salvanos, Señor. Por los pastores de nuestras comunidades, para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que el buen Pastor les ha confiado, oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por el mundo entero, para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo, oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por nuestros hermanos que sufren, para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie podrá quitarles, oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Por nuestra comunidad, para que con gran confianza dé testimonio de la resurrección de Cristo, oremos. Por la victoria de tu Hijo, sálvanos, Señor. Dios y Padre nuestro, que conoces la vida de los hombres en nuestro tiempo, sometidos a tantas dificultades y peligros, escucha los deseos y súplicas de tus hijos que confían plenamente en tu amor paterno. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. amén. 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, ese sacrificio de alabanza, te rogamos que, a ejemplo de San Felipe, nos mostremos siempre alegres y bien dispuestos para promover la gloria de tu nombre y el servicio del prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque su ejemplo y también porque su ejemplo nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos diciendo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santiago, santo, 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 jению de la salvación. El cielo y la tierra de tu gloria. Sonido de alegría, totale la salvación. Oh sana, oh sana, en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene de nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Gracias. 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 Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven En nombre del Señor Acompáñame, condúceme Toma mi vida Santificame, transformame Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven En nombre del Señor Amén 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 Amén. 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 Amén.